Para mí es un reto actoral, para mí es volver a tocar otras cosas. Venía de un personaje oscuro, un personaje fuerte y de repente volcar así, ¡fum! y empezar de cero y construir un personaje que no tiene nada que ver con lo que he hecho en mi carrera. Oigan, les cuento que don Ernesto Alonso estuvo de manera virtual en la presentación oficial del Maleficio. Pero este es uno de los secretos que me contó el guapo más guapo de todos los guapos. Fernando Coluca. Vamos a ver, ¿y qué creen? Viene Julián Gil, que también es otro guapo. También. El uno es Fernando Coluca. Pero en inteligencia artificial. No, vamos a verlo. Vamos a verlo. Anoche se llevó a cabo la gran presentación de El Maleficio, melodrama que marca el regreso de Fernando Colunga. El mismísimo don Ernesto Alonso reapareció gracias a la inteligencia artificial. En donde el amor es una fuerza poderosa. En verdad es suficiente para combatir cualquier obstáculo. Incluso a fuerzas sombrías o a las tentaciones humanas más obscuras. Marlene Favela contenta con este protagónico. Para mí es un reto actoral, para mí es volver a tocar otras cosas. Venía de un personaje oscuro, un personaje fuerte. Y de repente volcar así, pum, y empezar de cero y construir un personaje que no tiene nada que ver con lo que he hecho en mi carrera. Doña Jacqueline Andere agradece que esta historia se retome tras 40 años. No tiene nada que ver con la otra. Esa es una historia totalmente distinta. No se puede copiar nada de nada, de nada, de nada, ¿no? ¿Por qué no? Es otra historia. Sofía Castro lista para su boda. Creo que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Y pues bueno, ya, ahora por favor no me empiecen a decir que para cuándo los hijos. Porque tenía novio y luego cuándo me iba a casar. Y ahorita que ya me voy a casar, ¿para cuándo los hijos? Ay, sí, no, espérense. Yo quiero un vestido bien embarrado. Verónica Montes, Julián Gil, Adrián Di Monte, Julio Vallado y don Rafael Inclán engalanan el reparto. Está muy bien hecho, muy bien hecha la novela. Los directores, los escritores, la producción, los compañeros actores que son excelentes. Hasta ahorita no he tenido problema con ellos. Yo casi nunca tengo problema. Y el productor José Alberto Castro confirmó que su sobrino Cristian será padre por cuarta vez. Sí, me acabo de enterar, me acabo de enterar que la familia crece. Mira, yo espero que sea algo padre, que sea algo con lo que él esté contento. Sé que está muy contento en Argentina, que está viviendo muy bien allá. Y me da mucho gusto por él, la verdad. Creo que se encuentra ahorita en un lugar donde está tranquilo y a gusto. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi. Ven nomás esa foto. Oye, eso se vio espectacular. Sí, querida, querida. Qué onda. Increíble, don Ernesto Ano. Híjole, qué lujo. Oye, Marlene, qué chula, ¿no? Con esa preciosa. Ah, el lunes también la tenemos. Muy bien. Aquí tenemos a todo porque es lo mejor de lo mejor aquí hoy. Caminos para la baba el lunes. Lo que sí es que dicen que la producción es una locura. Y bueno, ver el elenco que tiene. O sea, en verdad, todos vamos a estar ahí bien pegados. Yo no, claro. Porque hasta los que no nos acordamos muy bien. O sea, yo tengo vagos recuerdos. Porque seguimos siendo unas niñas desde entonces. No sé por qué. No lo recuerdo, pero por la edad. Pero no había nacido todavía. No, sí. No había nacido todavía. No. Ah, no, ellos no. Son de RBD para acá. Nada más yo estaba en el mundo. Sí. Y tu hermano que salía ahí. Bueno, mi hermano tenía el chamuco adentro. Él sí tenía el demócrino. Es cierto. Sí, porque él era Juanito y tenía un rottweiler que lo cuidaba. Es cierto. Ay, no te conté nunca que una vez. Perdón, ya yo sé que no. No, otro día. Otro día no. Otro día no.